Los UTIs de Yemen parece que no han entendido o prefieren irse a las consecuencias luego de que el presidente Joe Biden dijera que si iban a seguir realizando lo que estaban haciendo estos actos de piratería en el Mar Rojo, iban a tener que seguir bombardeando. Ahora hay un nuevo bombardeo en Yemen, se ha dado contra una base militar de los rebeldes UTIs en la ciudad portuaria de Al-Udeida, esto justo cuando estaban diciendo que estaban siendo nuevamente advertidos. Los UTIs de Yemen dicen que ellos van a castigar a los Estados Unidos y a Inglaterra, Reino Unido, los van a castigar y que tienen la cantidad de armamento para lograrlo y que van a bajar o hundir todos los buques, que van a bajar o derribar todos los aviones, pero todavía no sabemos cómo lo van a hacer. Hay gente que dicen que ellos empezaron a entrenar y que tienen bastante armamento para poder lograr esto, pero recordemos que el flujo de este tipo de armas lo obtienen de Irán. Así que si Irán no da el visto bueno, ellos se van a quedar sin nada. ¿Qué hay que hacer entonces? Parece que algunos quieren decir que ya Estados Unidos ha fracasado en su ataque. Pero es que esto apenas está empezando. Puede que vayan a acabar con todos los UTIs. Y no solamente eso, sino pronto van a tener que ir contra todos otros grupos como el grupo de Ézbola, el grupo de Hamas y Estados Unidos. Lo que está haciendo es que está intensificando su acción militar contra todos estos. Joe Biden dijo que estuvo hablando de manera privada, mandó un mensaje privado a Irán sobre los UTIs. Y básicamente esto era para que supieran en qué se van a meter. Recordemos que Joe Biden y la diplomacia no es lo mismo. Ya hemos escuchado a Joe Biden hablar en público sobre Vladimir Putin, sobre todo cuando inició su mandato. Pero por ahora Joe Biden debe haber sido bastante claro. El mensaje que han enviado para allá es que tengan mucho cuidado que no entren en esto y que sepan que estamos preparados para ir contra Irán y cualquiera. Irán, que todavía no ha querido más que decir que condenan esta acción y que esto lo va a abarcar, no parece no estar todavía muy seguros de qué van a hacer. Cuando pasó lo del general iraní, que lo hizo en el tiempo de Donald Trump, cuando era con un dron, hay algunos que dicen que ellos sí, que ellos fueron y contestaron y atacaron a una base estadounidense. Sí, pero eso fue como una especie de simulacro para decir que hicieran eso y ya no pasó nada, no hubo bajas ni siquiera. Eso fue lo que se permitió para que tuvieran un poco de dignidad Irán luego que pasó eso. Ahora nuevamente, ¿cuántas veces no están reclamando? Bueno, ahora está Estados Unidos y el Reino Unido están atacando y están haciéndolo a un proxys de Irán. Así que le hemos transmitido en privado y estamos seguros de que estamos bien preparados. Le dijo Joe Biden a los periodistas en la Casa Blanca cuando se fue ahora para pasar el fin de semana al Camp David. Y es que el movimiento UTI había amenazado con una respuesta fuerte y eficaz. Y es que Estados Unidos ha realizado ya dos ataques durante la noche y ahora se está haciendo otro ataque. Esto parece que no solamente le dio a una base militar que tenían ellos, también a un radar. Parece que van a ir punto por punto, que ya lo tienen ahora mismo en satélite, donde están los puntos. Exactamente donde van a ir a destruir todos los puntos, todos los depósitos de municiones, todo esto. Entonces, siendo atacado Yemen con todo y eso, los UTIs fueron y lanzaron unos que otros misiles todavía al Mar Rojo. Pero señores, ¿eso para qué lo hacen? ¿Les parece una buena estrategia? Es como decir, bueno, nos ganaron pero vamos a tirar todavía lo que tenemos. Por eso es que se cree que ellos se creían invencibles porque tuvieron dos meses haciendo lo que querían hasta que decidieron los aliados que no. Lo hemos dicho que Washington ha prometido proteger el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque aquí es una cuestión geoeconómica, geopolítica también. Simplemente es que el petróleo va a subir si sigan haciendo esto. Y punto, y esto va a afectar a todos los países, a todos nuestros países, donde estamos nosotros nos van a afectar. Entonces, John Kirby ya había dicho desde antes que habían golpeado la capacidad de los UTIs para almacenar, lanzar y dirigir misiles o aviones no tripulados en este momento. Por supuesto, aunque no había el interés de una guerra con Yemen ni con Irán, ellos van a desactivar todo tipo de lugar en donde ellos hagan eso. Existe la capacidad, lo hacen los aviones de Reino Unido, lo hacen los aviones de Estados Unidos, lo hacen también desde algunos buques, desde algunos destructores. Y lo que están haciendo es que están desarticulando cada lugar que tengan los UTIs. Que si los UTIs pueden tener cosas también debajo, subterráneos, guardados, sí. Pero está en constante movimiento. O sea, las 24 horas al día están siendo vigiladas para ver en dónde tienen este almacenaje. Hay tecnología que puede ver muy bien dónde está. Entonces, si ellos lo mueven, lo van a destruir. Si lo mueven o no, también lo van a destruir. Hay maneras. Entonces, claro, ellos van a tener que reabastecerse. ¿Cómo se van a reabastecer? Si Irán los empieza a dar cosas. Así que, ¿qué creen? ¿Que Irán se va a meter en esto? Bueno, aparentemente Irán no se va a meter en esto por ahora. Pero si se meten, los Estados Unidos ya mandaron el mensaje de que están preparados para lo que sea. Así que esto es algo matemático. Ellos dicen, ok, ¿cuántos misiles tenemos? ¿Qué hacemos? Si hacemos esto, ¿qué puede pasar? Va a pasar esto, 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 esto. ¿Rusia nos puede ayudar? ¿A Irán? No, Rusia de pronto no nos puede ayudar con estas cosas. Por ejemplo, ¿qué más pueden pensar? Ellos dicen, ok, lo podemos activar y hacer que el petróleo suba, pero esto nada más va a tener un efecto de 15 o 30 días. O sea, para el término corto, no va a haber. A largo plazo, ellos tendrían que ver qué hacen. Y entonces quizás Irán se tenga que retirar. Y si se retira Irán o no se mete, entonces después le va a tocar al grupo Esbola. Y Estados Unidos también entonces va a entrar por ese grupo también. ¿Por qué? Porque ellos van a estar siguiendo, haciendo otro tipo de daño. ¿Qué va a pasar en Siria e Irak? Lo mismo. Ya no van a hacer solamente unos pocos manejos de aviones de defensa. No. Dije solamente para defenderse. No. Aquí van a tener que hacerlo. Que existe un apoyo popular a los hutis. Eso no es cierto. Eso es la percepción. Lo que pasa es que como ellos dicen que están a favor del Estado de Palestina, que muchos sí están a favor del Estado de Palestina, Eso no debe confundirse con el apoyo al grupo Hamas, el apoyo al grupo UTI, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, el grupo Hamas comienza a reactivar cualquier tipo de apoyo que se vea que sea para Palestina, lo cual muchos están a favor de los palestinos. ¿Quiénes no van a estar a favor del grupo palestino? Si en todas las ciudades del mundo se ha visto ese apoyo. Hay un gran apoyo allí, por supuesto, y este es un problema difícil de resolver. Pero aquí estamos hablando ahora mismo de este nuevo ataque que Estados Unidos ha lanzado sobre Yemen para quitar todas las capacidades militares de los rebeldes hutíes, ¿verdad? Esa es una milicia que la maneja Irán. Y bueno, esto se ha dicho que cada vez se está dando. Ellos dicen que sigue siendo esto por una buena causa, que ellos hacen esto, supuestamente, de detener todos estos buques de Israel para que Israel la pare. Pero, señores, están llevándose esos buques. A veces son de empresas estadounidenses, empresas griegas, son de otras empresas y no es que van a Israel. ¿O qué pasó con la gente también inocente que no tiene nada que ver en Israel? La gente que necesita también el alimento o cualquier cosa que ellos estén pasando para allá. Entonces, esto es simplemente una excusa de los hutíes de Yemen para decir que ellos van a seguir respondiendo. Ahora dice que ellos van a responder a su debido momento, pero aquí hay una amenaza externa y hay una amenaza y los analistas dicen que estas operaciones de Estados Unidos van a realizarse por mucho tiempo más, o sea, digamos que algunas semanas más, pero cuando ya estén a punto de desarticular a todos los hutís, es posible que se vea entonces que se enfrente con Irán. Irán entonces tiene que o lanzar un dado al aire o una moneda para ver qué escoge o simplemente darse cuenta de que van a tener que echarse para atrás. Así que díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.